Y el crecimiento del pasto, sobre todo de los espacios verdes. Y por eso invitamos a quien hoy tiene a cargo el área, que es el licenciado Ezequiel González, que está con nosotros. ¿Cómo andas Ezequiel? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo andamos? A ver, hubo un cambio, ¿ahora es secretaría? Ahora es subsecretaría. Subsecretaría. Ajá. ¿Y qué abarca? Abarca medio ambiente y, bueno, espacios verdes. Y estamos trabajando junto con servicios públicos en lo que es la recolección y el barrio. Estamos tratando un poco de empolijar o mejorar el servicio. Así que, bueno, estoy trabajando con el nuevo secretario, con Edgardo, viendo cómo mejorar, digamos, optimizando las frecuencias de recorrido y recolección. Ajá. Así que, bueno, abarca, es un poco más amplio y, bueno, se pasa de una dirección a una subsecretaría de medio ambiente. ¿Seguís con los mismos equipos de trabajo que ya estaban antes? Sí, bueno, y sumado a unos 22 empleados de espacios verdes y, bueno, a unos supervisores que hemos sumado al grupo. Y, bueno, y la parte de recolección, que ayer tuvimos reuniones con los choferes, estamos tratando de charlar mucho con la gente para buscar un consenso y tratar de llevar a buen puerto un servicio primordial como es la recolección de residuos. Ajá. Y fundamental, te diría. ¿Cuál es el mayor problema o la dificultad que encontraste? Con respecto al área de espacios verdes, bueno, un área que, bueno, tiene poco herramental. Hoy estamos retirando de un negocio de varadero dos desmalezadoras que llevamos a reparar. Contamos en la actualidad con ocho desmalezadoras, dos tractores chicos y un tractor grande que está haciendo las banquinas o estuvo haciendo hasta ayer de Ruta 41, que estaba bastante dejada. Pero, por sobre todas las cosas, me parece que empezamos a trabajar sobre el grupo de gente y sobre un poco organizarnos de mejor manera. Y creo que, bueno, un poco en función de la experiencia, le contaba a uno de los muchachos, Carmen y Claire, yo tenía 18 años y trabajaba en una empresa de parques y trabajaba con Oscar. La vuelta de la vida nos volvió a juntar, hoy como supervisor o jefe del área. Así que, conozco un poco la temática, sé un poco del trabajo y, bueno, buscando el compromiso de todos y con honestidad. O sea, tratando de llevar adelante un grupo y vimos una muy buena respuesta. De hecho, en este poco tiempo, la primera semana de trabajo nos tocó el tema de asambleas y paro, bueno, fue un poco complicada. Esta semana, recién pudimos trabajar solamente el martes porque fue lluvia, cuando tuvimos 90 milímetros. Pero se avanzó mucho, se hizo, bueno, fuimos atacando reclamos del SIC, de... Había el Jardín 905, ¿no? Los jardines, la sala de salud, la que está en masa, la de Loar. Y un terreno que a mí me daba un... Le quería meter mucha gente ahí, que lo terminamos, por suerte, cerrada ayer, que fue el barrio Bonini. Sí. Que ahí había muchos reclamos de vecinos por el tema de seguridad y demás. Sí, sí, era un aguantadero de delincuentes eso. Ahí metimos un batallón de gente para poder terminarlo del día. Así que, bueno, tratando de atacar la emergencia, le pido paciencia a la gente porque los reclamos son muchos. Y, bueno, tratando también de generar el compromiso en el vecino, ¿no? Sabemos que hay muchos terrenos que son baldíos o... ¿Qué se hace con eso? El terreno, primero se tiene que identificar el dueño. Mi forma de trabajo es, en una primera instancia, tratar de contactarlo telefónicamente, llamarlo, digamos, y pedirle, por favor, que desmalece, que corte. Porque acá es cíclico. Mirá, el vecino que tiene un terreno, sea por una inversión o sea un terreno que lo tiene como para el día de mañana edificar, si deja crecer la maleza o el pasto, se termina convirtiendo en un micro basural. Porque hay mucha gente que lamentablemente ve el terreno, cree que está abandonado y empieza a arrojar basura. Entonces, sumado al mal aspecto que da la maleza, la proliferación de roedores y demás, tenés un micro basural urbano. Entonces, la idea es tratar de convencer al vecino que lo limpie. Si no lo limpia, bueno, viene una intimación desde el municipio, hay notas de intimación que se han hecho y nosotros vamos a hacer si el vecino no acata, digamos, la operatoria, que es mantener limpio el terreno con el pasto corto. Luego de esa instancia hay una carta de documento que ya es una medida un poco más fuerte y si luego de esa carta de documento o un acta de inspección del municipio aún así sigue el terreno sin cortarse, eso se gira al juzgado de faltas y el juez de faltas determinará si entramos con máquinas municipales a limpiar el terreno y las costas a cargo del propietario. El pago de la limpieza del terreno lo tendrá que hacer el propietario. Esos son los pasos que se siguen. ¿Y el vecino tiene la posibilidad de denunciar, por ejemplo, si tiene cerca de su casa un terreno? Exacto. Nosotros estamos en el primer piso del correo, el interno 244, 482-900, interno 244. Sí. Siempre tratamos de que sea personalizado, no por el ánimo de molestar al vecino, sino que, porque a veces hay denuncias anónimas y resulta que uno va y no era tan así, entonces, si puede hacer con fotos mejor, o sea, tenemos buen diálogo con los vecinos y, bueno, se genera un pedido de limpieza, un reclamo y se le da un comprobante al vecino que hizo un reclamo, se le da un papel escrito, una copia del reclamo que él hizo, como para que tenga la constancia de que llegó a la oficina y que generó el reclamo. Y en función de eso, empezar a trabajar para poder desmalezarlo o limpiarlo. Si es un terreno municipal, metemos las máquinas de nosotros y la gente de nosotros. Si es un terreno de un privado, bueno, se lo intima que limpia. Se lo intima. Hay terrenos en Varadero que lamentablemente pertenecen a sociedades anónimas que no están radicadas en Varadero, entonces, por ahí, es un tanto más complejo la operatoria, si bien son los mismos pasos que te mencioné. Así que, bueno, tratando de trabajar también codo a codo con el vecino, vuelvo a repetir, paciencia, estamos atacando las emergencias o lo importante porque, bueno, ya te digo, veníamos de dos semanas de, bueno, hubo una transición de área, veníamos de semana de paro y asamblea, ahora sigue lloviendo, o sea, que estamos donde pare la lluvia y salga el sol, los espacios verdes, el pasto se viene con todo, y una vez que nos acomodemos, bueno, la idea es poder también envejecer los espacios con flores y demás, y poder reproducir o fabricar en el Ibero Municipal, que también está funcionando porque está andando muy bien, pero bueno, la idea es poder replicarlo en los espacios verdes públicos. ¿Tenés pensado algo para la costa puntualmente, que es siempre un tema de debate, el estado en el que se encuentra con los pastos crecidos, más allá de la otra discusión que es el turismo que rompe, que daña, que ensucia, pero digo, puntualmente sobre la costa, ¿tenés algún plan? Bueno, nosotros teníamos en su momento un volquete de chapas, de los de hierro, de los grandes, frente al club Luz y Fuerza. En su momento tuvimos reuniones con los clubes donde les explicamos que eran grandes generadores, que los clubes, tanto la mutua, Luz y Fuerza, Balneario, Tiro Federal, Reatas, en épocas fuertes de verano son considerados grandes generadores por una resolución a nivel de provincia. Con lo cual ellos fueron mejorando, fueron poniendo volquetes y demás y eso ya está bastante aceptadito y te diría que no tenemos mayor problema con los clubes. Sí. Sí tenemos problema con la costa desde el club de pesca hasta Atanor y ahí el problema también pasa porque un día de lluvia o en esta época para poder ingresar con camiones y demás se complica muchísimo por el estado de las calles también, de la costanera que siempre fue una tierra greda, que no fue una tosca consolidada de firma. Ahí tenemos algunas alternativas. Una es poner un volquete de chapa frente al Parque del Este en ese playón de cemento que había oficiado como baño en su momento, donde había un container, donde el turista o el vecino pueda tener algún punto de referencia donde poder arrojar sus residuos previo a retirarse de varadero si son turistas o vecinos. por otro lado lo que estamos haciendo que el martes estuvimos recorriendo la zona y durante esta semana o la otra si el tiempo lo permite lo que se va a hacer se va a instalar cuatro volquetes de nueve metros cúbicos volquetes de los grandes ganó la licitación la empresa Beco en los ingresos a Colonia Suiza o sea, se va a instalar uno en la continuación de Carrasco de mano izquierda pegado al Club Esportivo otro en 4 de Febrero otro en Lugones frente a la quinta de Colame que todos lo conocemos y uno frente a la metalúrgica de Deslejel en Ruta Cuarentena de Roca eso que nos va a permitir que el vecino de Colonia Suiza tenga un lugar un poco más cercano y que no tenga que venir con sus residuos al centro a arrojarlos en los contenedores plásticos que eso también lo estamos viendo o sea no le podemos dar el servicio a la Colonia Suiza y tampoco tenían un punto de referencia para poder arrojar sus residuos con lo cual estos volquetes que son aún más grandes que los volquetes grandes de chapa porque tienen barandas laterales y demás nos va a permitir poder frenar un poco el ingreso de residuos de la Colonia Suiza y que el vecino de Colonia Suiza pueda arrojar sus residuos cerca de su casa y bueno y para la semana que viene si Dios quiere jueves de la próxima semana la idea es hacer algún tipo de comunicado de prensa o hacer algún tipo de movida ya vamos a recibir los cálculos la identificación para los volquetes plásticos y la idea es salir a la calle con los 70 contenedores plásticos distribuidos en baradero en la cuadrícula comprendida entre Moreno René Simón Bulnes y Ameguino con lo cual se va a contenedorizar al menos con 100 110 contenedores en total y eso es un servicio que se le da es un servicio para la gente que dejame comentar o pedirle encarecidamente que lo cuiden de una vez por todas la semana pasada prendieron fuego tres contenedores son 20.000 pesos cada contenedor o sea me parece que tenemos que tener la madurez suficiente como comunidad para decir bueno a ver tenemos que poner un freno a esto esto es un compromiso de todos me hago cargo de la parte que me toca pero también del vecino porque el contenedor y de hecho hay eslogan acá en la radio están pasando permanentemente yo lo escucho a diario buen uso del contenedor el contenedor cuidalo tapalo y demás y parece que fuese al revés a mi me da mucha bronca encontrarme con la noticia o hablar con bomberos de que tuvieron que ir a una intervención con contenedores porque es un recurso que se va agotando en su momento llegó a haber 120 nos decían hacer los choferes de camiones municipales tuvimos una charla muy linda de la cual yo me llevé una muy buena imagen de ellos y aprendimos muchísimo porque la persona que está ochona en el puesto de trabajo es la que te va a decir los pruebas y los contras de cada actividad así que bueno la idea es llegar con 110 contenedores evitar de esa manera tanta recolección manual porque los chicos tenemos que ir tratando de evitar la recolección manual o tanta cantidad entonces es un servicio público y es un servicio para todos a mi me da mucha pena también ver los chicos corriendo a traer un camión cuando se pueda hacer de otra manera claro hoy Varadero tendría 200 contenedores ok no vamos a llorar sobre la leche derramada ¿vamos a tener 100, 120? despido encarecidamente que lo cuidemos todos es un compromiso nuestro de las cámaras de la gente de seguridad de inspección de detectar si hay que pescar lo infragante de la policía bueno es todo un tema ¿sí? el arrojo de residuos fuera de un ámbito o el daño o el atentado es también un delito que bueno que tenemos que también ahí reforzar el control y la vigilancia 482 900 interno 244 ese es el número ante cualquier reclamo que el vecino tenga relacionado con esto exacto llámese terrenos ahí incluso también el problema de la basura pues sabemos que también por ahí el vecino ve quien arroja quien rompe que a veces también el vecino sabe o dice bueno mira rompieron en tal lugar que puede aportar también algún dato ¿no? sí, sí, seguro seguro o sea todo dato va a ser tenido en cuenta estamos trabajando en tratar de evitar la generación de basurales o de micro basurales y bueno siempre como te decía codo a codo con el vecino mirá estamos viendo justo el granizo impresionante en Baradero está pasando granizo y lluvia en Baradero impresionante ¿te agarró la calle o no? me agarró la oficina yo estoy en el primer piso de correo y un lindo ventanal que tiene una linda vista es tremendo tierra sin agua encima pero eso fue lo más llamativo ¿no? sí realmente increíble yo sufría por el auto y los autos que estaban abajo que se escuchaban acá era tremendo como sonaban las alarmas producto de la caída del granizo tal cual Ezequiel gracias por haber venido un abrazo a disposición y bueno para lo que necesiten la oficina está abierta muchas gracias el licenciado Ezequiel González pasó por los estudios de la radio ya venimos contacto directo con Danilo Galeana en tu radio ahora el momento